3, 2, 1 segundo... Para que comience... Naty Joe Soul System Hey, you know. Naty Joe Soul System, you know. That's right. Unify. Brave, you know. Brave. Ja. Sí. Sí. Si, ando una sisma, sait que�만 dete moi os cantá. Ando una sisma, sea want energy enunλλά though she can't do it with a band. Lo entëse o band let's peta but the band De que tu te vas vistande cuando yo estoy cantando, ste te gusta el banco cuando yo estoy cantando. Steco estanblan cuartando desde la quitá. Oye, Razzan va parar estabenza conexión total con a ti y por allá, a mi me dicen déjate de fumar eso porque a ti te van a mirar mal pues a mi no es una mierda lo que tiene de mi, yo se que solamente ya me va a confiar lo que hace le va a gustar, ese ya, ese ya, 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 ya esta ragamuz una clipa a bailar pues a mi lo que me gusta es esto es nofiscal solamente yo, estando, estando aquí solamente yo me doy cuenta de lo que te dejo solamente veo que hay pura hipocresás en de las esquinas cag Quinonella Cozcal solamente salgo de la zona de perfección que no vivece el león, el león de trajen, que a mi me tiene nadie al amor al abertón cuando hay un babilón Comenzo yo cantando, comienzo improvisando pues este ritmo que me está contando pues esto es lo que canto, pues esto es el dance pero a mi me deja más bailar contigo jugaré, jugaré hasta lo que hace y marido de santa que los bichos en caneta con un pedo de sinto de la que me da más al final un paraíso mundo en el gueto en la venta nunca se muestra el gato en tu preto ruba, 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 faile ruba, 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 ruba ruba, 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 ruba ruba, 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 ruba ruba, 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 ruba arroba, ruba naruto, ginani. gany hanunuman y tamse roofs nanivans A mi me esta pasando, lo que a ti nunca esta habido, lo que a ti nunca esta dejando, luego voy a reír A ti estar a bailar, a este asillo que danza, que natillo de tanta para que estar a bailar Fumo marihuana a toda la semana, a fumo heroine en la manecina Fumo heroine en la manecina, solamente en la cuando chan de tan te van, a lo que a ti nunca esta A ti estar a bailar, a lo que a ti nunca esta, lo que a ti nunca esta, lo que a ti nunca esta Voce a bailar, a tiene su olvido dentro, pas fazla rain No, 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 no tanto ya que no existen,บro olable Anatios Agustin Anatios Agustin Anatios Agustin